No le hagáis nada, tío. No le hagáis nada, tío. Oye, como la cosa sí que se puede girar, ¿eh? Oye, joshi, joshi, joshi. Me cago, dígame goles. ¡Tincho,incho! ¡Aquí se me queda el aire! ¡Aquí se me queda el aire! ¡Aquí se me queda el aire! ¡Aquí se me queda el aire!